¡Aplausos! Mañana nos vemos a las 21 horas Porque mañana tenemos programa Muchísimas gracias Petecuara Nos vamos a quedar cantando Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado Nos vemos mañana Me nace constantemente La vida sobre la tierra El espíritu del indio Regresa a nuestra conciencia Soy toba duro quebracho Cacique bravo del monte Mapuche de Andes y Pampa Guardianes del horizonte Nosotros los guaraníes Somos corazón del río La música de la selva Que viene abriendo camino Es tiempo de estar despierto Repitamos la historia Nosotros los argentinos Somos los indios de ahora Silencio de la montaña Secreto del alma colla Misterio de aguas heladas Antigua luz de los onas En tu vientre Pachamama La muerte se hace semilla Resistencia de Baguala Herencia de los diagreses